Música Hola caballistas, soy Yesina, bienvenida a Mundo Caballos y hoy acabo de meter el potrillo de la aplicación en el juego y aquí lo tenéis y no me diréis que no es precioso precioso hermosísimo este es mi potrillo dentro del juego y es simplemente hermoso y os lo quería enseñar vamos a montarnos en él para verlo también más es simplemente hermoso y es que es hermoso, hermoso, hermoso mires como lo mires es hermoso y la verdad es que es hermoso lo quería enseñar pero bueno como que eso ahora lo he enseñado un poquito y creo que nada más caballetas solo quería enseñar un poquito el potrillo y nada más nos vemos próximamente en más vídeos de mi canal así que no olvidéis dejar un like vuestro comentario y suscribiros al canal si no estáis y no olvidéis darle a la campanita de suscripción para que lleguen nuevos avisos cuando subo vídeo y eso es todo que voy a estar nos vemos próximamente con más vídeos aquí en mi canal así que ya ni bye bye bye